Yo soy el mejor ahora mismo y el que no lo sepa que se oriente, es que es Victoria, así que, tú sabes sincero, 15, este año, ok, cantante muere sin hacerle el daño, y es extraño que algunos le meten al caño, pero si regular la visión te empaño, vuelve la abeja negra pa' su rebaño, mientras tú me criticas con champán me baño, y se siente extraño, viejo guañeco, me gusta como se siente cuando aplasto pendejo, mi sueño casi está cumplido, porque el nene está llegando a los Estados Unidos, y Puerto Rico lo considero mío, rompiendo récord de party con canciones que ni han salido, me siguen tirando, y yo no sé qué les pasa, lo que tú cobras por show, con esto yo pago mi casa, mete mano y verás como te apago, dale zumba, y es lo que tú escribes, yo grabo, oye, colega, no me juzgué por decir la verdad, conmigo los compositores no se buscan na', na', ja, y tú sabes, yo mismo escribo lo mío, ni pago por canciones, ni robo canciones, ni nada, wu, sincero, voy a matar a estos cabrones, Alcan, el pa', el maravilloso, me copia, el maravilloso, New York City, ja, oye, yo que tú me preocupo, I really mean it, ja, así mismo es, I really mean it, I really mean it, ja, brr,